¡Suscríbete y activa la campanita! 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 En el ojo estoy gritan Woy, woy, woy En el ojo estoy gritan Woy, woy Ley 14 Ley 14 Ley 14 El código El código Caminando por mi área con mi feeling blown Recuerdo cuando antes no era feeling, era bron Mi mobri me decía Prensado es el mejor Y de repente con el tiempo nació el Chris Point A muchos le encanta, comparto su opinión Bueno, mi gente, tamo aquí en Samaya En el ghetto, tu sabes que lo que es en la última Esa parte de Ley 14 El video real, así que llévatelo La emoción y gritan Woy, woy Woy, woy En el ojo estoy gritan Woy, woy, woy Allá en el este gritan Woy, woy Woy, woy Woy, woy Woy, woy Woy, woy Tengo como un diablo rojo antes que se me lo fumen Lo apago porque viene el vientre y se me lo consume Y bien nunca eres loco, de que yo a ti te conozco Es mejor que me lo corra porque si no te sofoco Yo sé que estás fumando si tienes los ojos rojos Tú eres de casa miles y yo que yo me equivoco Yo sé que me conoces pero tengo que bajarme Pero antes de bajarme Adicto sin control de Chris Point Adicto sin control de Chris Point Adicto sin control de Chris Point Bum a los correles con un labultro Falta un feeling pa' la chocan Por la chocan, to'l mundo se choca Y por la chocan se choca Ley catorce, ley catorce, ley catorce Ley catorce, ley catorce El código que to' Ellos in five Caminando por mi area con mi feeling blown Recuerdo cuando antes no era feeling, era bron' Mi mobri me decía Prensao es el mejor Y yo